Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis Renato Arroyo Basia. Soy estudiante del quinto semestre de la carrera producción agropecuaria en el Instituto Superior Tecnológico KININDEP. El tema que vamos a tratar es evaluación de los métodos de división de cámara de cría con abejas africanizadas apis melíferas. En nuestro país, al igual que en otros países, la apicultura es una actividad y una rama de la agropecuaria, lo cual es de mucha importancia. La misma que se caracteriza por la crianza de abejas y de brindarles los cuidados necesarios para la preservación de las mismas. La población de estos importantes insectos a nivel mundial cada vez más está disminuyendo progresivamente. Esto ligado a acciones llevadas a cabo por el hombre, ya que cada día el incremento por el uso del suelo para actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería están limitando el hábitat natural de las abejas, colocándolas así en un riesgo inminente de desaparecer y comprometiendo la seguridad y la continuidad alimentaria, debido a que las abejas polinizan el 80% de las flores para la generación de frutos y semillas. Las pérdidas de colmenas en América Latina están representadas por porcentajes muy significativos a nivel de cada país, siendo acá en Ecuador el 13%. Debido a esto nace la necesidad de multiplicar, dividir las cámaras de cría para incrementar el número de colmenas en los apiarios y consecuentemente incrementar la población de abejas para preservarlas y para tener continuidad de las mismas y así evitar que éstas desaparezcan. Como objetivo general, pues, es evaluar el comportamiento de las colmenas mediante los métodos de división de cámaras de cría. Esto llevado a cabo en cuatro colmenas en el Apiario del Instituto Superior Tecnológico Quilindet. Como objetivo específico, pues, la división de las cámaras de cría, evaluar la conducta biológica de las castas. Cuando hablamos de castas nos referimos a la abeja obrera, a la reina y al zángano. Ante los procesos de conformación de nuevas familias. Aumentar la población al interior de las colmenas con cada uno de los métodos. Determinar la efectividad de estos métodos. ¿Cuál de estos nos va a permitir incrementar la población y multiplicar el número de colmenas? Según Bush 2015, manifiesta que para el efecto de las divisiones de la colmena debemos nosotros de tomar en cuenta que en las colmenas resultantes de los métodos de ambas cámaras de cría debe haber una reina. O los recursos necesarios para formar uno. Dentro de estos recursos debemos de tener en cuenta que existan huevos, larvas sin opercular, larvas operculadas, de la misma manera presencia de zánganos, reservas de alimento y abejas nodresas. De igual manera, Diana Caballero 2009 manifiesta que para la preservación de la especie de abeja apis melífera, nosotros debemos hacerlo mediante la reproducción o la división de las colmenas. Esto llevado a cabo en épocas favorables, eligiendo colmenas con buenas características, como colmenas que tengan buena población, que tenga una actividad fuerte, que esté libre de enfermedades, que tenga reservas de alimentos. Esto se lo va a llevar a cabo en el apiario del Instituto Superior Tecnológico Quilindé, ubicado en la provincia de Esmeraldas, Cantón Quilindé, en donde se van a dividir las cuatro cámaras de cría, las mismas que tienen medidas de 24 centímetros de alto, por 51.5 centímetros de largo y 43 centímetros de ancho. Mediante la implementación de dos métodos, los cuales van a ser evaluados, como es el método número uno, el cual consiste en el poblamiento de colmenas orfanizando familias. Es decir, que en este método nosotros vamos a realizar la sustracción de la reina para que esta cámara de cría quede huérfana. Para el tratamiento número dos, es el método de división simple por dos. Las revisiones se las van a hacer periódicamente cada ocho días, para la recolecta de los datos y toda la información que nosotros vamos a necesitar. Los resultados esperados. Bueno, nosotros esperamos un porcentaje significativo en el crecimiento de pupas de obrera. De la misma manera, conocer en qué tiempo, una vez ejecutados los métodos de división, las abejas van a producir una nueva reina. Esto específicamente para el tratamiento número uno. ¿Y cuándo se inicia la postura de la reina? ¿Cuándo ya inicia la actividad? Esto específicamente para el tratamiento número dos. Pues todo esto para efecto del aumento de la población de abejas en las cámaras de cría. De la misma manera, se espera un buen desarrollo poblacional a través de la postura y por ende la generación de larvas, de pupas. Y muy importante también, pues, poder obtener buenas reinas en las cámaras. Como conclusión, pues, en base a los resultados que nosotros vamos a obtener, esperamos poder concluir qué porcentaje de población se incrementan en un periodo corto de tiempo. De la misma manera, para nosotros poder fundamentar un método eficaz y relativamente sencillo para efecto de la multiplicación y desarrollo poblacional de las abejas. Para que futuros apicultores o apicultores puedan implementar estos métodos y realizar procesos tecnificados para desarrollo o multiplicación de sus colmenas y para el incremento poblacional de las abejas a nivel de Latinoamérica. Y por qué no decirlo a nivel mundial. Esto ha sido todo. Pues, de antemano, muchas gracias.